Familia, con la Paseñanas pudimos tener aquí el placer de tomar al actor del segundo No-Hitter en esta serie del Caribe. Quiero decirte, Ángel, no te conocía anteriormente, pero de parte de tu esposa, que tampoco conozco, y de parte de tu hija y de todos tus familiares, quiero decirte que eres un orgullo para Venezuela, eres un orgullo para tu familia. Esto tú lo estabas esperando por mucho tiempo, desde que eras niño, desde que te dieron la primera oportunidad como pitcher. Y se te dio aquí en Miami, la ciudad de latinos, la ciudad donde hay muchos venezolanos. Quiero decirte que puedes llorar, puedes expresar tus emociones, eres un orgullo. Y cuando hables con tu familia, lo vas a sentir, vas a disfrutar. Ahora tienes un mar de emociones, pero dejaste historia y seguirás haciendo historia. Mira, como te lo dije ahorita, estoy sin palabras. Siempre se lo he dicho a mi familia que, primero que todo, el sueño mío era lanzar nueve inen en blanco, y después lanzar unos inorrum. Llegó el día de hacerlo y mira, de verdad que es inexplicable, inexplicable lo que siento ahora mismo, y bueno, esto es por toda mi familia y por toda Venezuela. El hecho de que O.C. Guillén haya tenido su honor contigo en la conferencia de prensa diciéndote, yo no quiero que me hagan preguntas a mí, quiero que Ángel esté aquí solo y hable de él cómo se siente para ti. Mira, increíble, de verdad que desde que él llegó a los tiburones de la Guaira, hemos hecho buena química, ha hablado mucho conmigo y todas las cosas que me ha dicho son positivas. De verdad que agradecido por todas esas palabras que él dice, que me dice a mí, que me deja saber. De verdad es un honor, es un orgullo que él sea el manager mío. Y bueno, gracias a Dios pasó todo esto. ¿Qué le dices al Ángel Padrón ahora que lograste eso cuando inició? ¿Qué le dirías a ese niño? Nada, que él lo podía hacer, que no decaiga, que pase lo que pase, siga trabajando, que cosas buenas van a venir con el favor de Dios. Gracias Ángel, bendiciones. Gracias, gracias.